buenos días aquí nos acompaña en un vídeo más cristian jose hola melisa vilma y diego lidia y aquí el hijo de lidia entonces estamos aquí en un lugar se llama la avellana vamos para la playa monterrico entonces para pasar esta de la avellana a monterrico tenemos que pasar el ferry donde se llevan la lancha se lleva dos carros y una moto y así se ve todo el panorama aquí miren y ya vamos caminando aquí va la moto todavía vamos hacia la playa de monterrico es una nueva experiencia un nuevo viaje y así nos vamos se menea esto vamos allá viene el que nos nos guía dijo que es el que nos lleva ahí está bien miren para atrás una garza señores una lancha miren que manglera la que hay aquí ahí se unió un barco se unió un barco miren donde? ahí también ah si una lancha aquí protegen mucho los animales aquí hay una garza comiendo sus pupitos pescados pescados así se ve bueno aquí vamos si ahí hay otra garza miren como se ve el ambiente aquí como se ven las casas de la zona allá no te vas a caer Diego no te vas a caer Diego va va no ya no ¿Cómo te sentís Melisa? Algo asustada, pero ahí mire yo que no te soltabas del carro Ahí están las muchachas ¿Cómo se sienten? ¿Calidad? Todos estamos algo asustados ¿Primera vez? ¿Vieron el ferry de Petén? Ahí agarra como 7 camiones Todavía de arriba Es más Cuando esta todavía corre bastante Miren como tumbea No hombre Aquí vamos Oigan el sonido de los pájaros Ahí va tumbeando el agua Ahí va tumbeando el agua Pues aquí lo que se ve bastante es mangle Y lo que se ve es bastante la naturaleza Es un lugar muy bonito De la Avellana a Monterrico Nos hacemos no de cuánto tiempo Pues ahorita lo vamos midiendo Y ahí después yo le puedo estar pidiendo Miren se hacen 10 minutos, 15 minutos O 5 O a ver qué tal ¿Verdad? ¿Papi aquí pasamos a otro lugar? ¿O solo el de paseo? No, aquí vamos a otro lugar Después de este lugar Agarramos para el puerto ¿Aquí hay buenos puntos para pescar? Hay buenos puntos para pescar Aquí hay reservas naturales Como tortugarios No sé si ven ese cuatro ojo Ahí va nadando el pobrecito Y así como miran esos pescaditos Hay muchas especies más Aquí hay mucha reserva natural En animalitos y todo Que los cuidan Ah no hombre, cállense Aquí hay bastante lagartos también Así que Cangrejos También hay Aquí vamos Miren como se ve De bonito Allá viene otro barco Bueno pues Miren aquí están unas casitas Aquí vienen Unas personas Tienen esos terrenitos A la orilla del agua Y que bonito Pero a la vez También cuando llueve Digo yo Vamos a poner en que pensar Allá viene ya otra Otra lancha Que trae bastantes motos Y carros Así es como vamos Nosotros también Así como vienen ellos Nosotros Vamos Todo esto Ahí vamos Vamos durmiendo Oh pues Se menea Se menea Ah viene otro Solo que ese que viene allá Si viene rápido Porque solo gente trae Solo es de pasajeros Este es un viaje en ferry En En ferry De La Avellana Hacia Monterrico Allá Así es Adiós Vename Ahí llega ese cuate Alegre Miren Estos ya vienen de pescar Miren Aquí La gente se gana la vida Lo que es la pesca Verdad Porque Acá en realidad Nosotros Hay mucha agricultura Y No hay mucha agua Como aquí Y hay Aquí Como hay bastante agua Hay bastante Pescado Bastante comercio En lo que es Marisco Hasta aquí Hay buen sacate Para las vacas Lo único que tiene Que es saber Si lo comerán Las vacas Ya llevamos ¿Qué? 10 minutos Mira Mira Cazó pescado La garza ¿Cómo le hacen En el pico? No alcanza a ver No alcanza a ver Paja Esos Los cabrones Lástima Que no lo pudimos Todos puntos Así son Tras mayo Los que ponen ¿Ven? 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 Vaya Ya vieron Que las mujeres No saben manejar O algo Miren Esta lancha Sabe manejar No Un niño La lleva Miren Este niñito Chiquito Y ya sabe manejar Yo digo que sí Pero si está largo El camino Ahí viene Ahí viene Miren Estos andan paseando Un viaje Hola Hola ¿Qué tal? Adiós Alguien que se le antoje Venir a echar su viaje Por acá Por De La Viana A Monterrico De Monterrico A La Viana Es Un viajecito De lancha En Más que todo Le llaman ferry Porque se lleva Dos Dos carros Y motos Y a nosotros Todavía incluidos Ahí Y Es muy bonito Todo Es agua La gente Es muy amable Le hablan a uno Y siempre ahí van Diciéndole adiós A uno Así le transporta A la gente De un lugar A otro Adiós Hoy sí se venió Es como Un río Un estero ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo La van pasando? Bien, bien Sorprendidas De ver Tanta belleza Que tiene nuestra Guatemala Sí, verdad Y Espero que les guste ¿Cómo ha sentido Melisa? Yo miro que la melina No se suelta El carro Bueno Espero que les guste Este video Y nos vamos a estar Viendo en otro Vamos siempre Camino hacia Monterrico Ahorita vamos De La Viana A Monterrico Y Espero que les guste Y que Siempre compartan Los videos Y gracias por el Gran apoyo Que nos están dando Así se vive Aquí este transporte Que es de La Viana Hacia Monterrico Y de Monterrico Hacia La Viana Así es que Bendiciones a todos Ahí los que nos ven Adiós Y de Monterrico